No es una novedad porque ya el año pasado dentro de la programación navideña contamos con la Asociación del Campo de Gibraltar, de vehículos antiguos y bueno yo creo que es todo un espectáculo poder ver estas reliquias este coche que tengo a mi derecha por ejemplo tiene más de 84 años por lo tanto el que además este año ya han participado con la Asociación de Coches Antiguos de Gibraltar pues ha hecho que hayan venido coches que el año pasado no vinieron así que yo invito a todos los linenses a que en el día de hoy disfruten de esta exposición que va a estar en Ballesterio y que ya se ha convertido casi en un clásico dentro de nuestra programación navideña